... Tenemos del otro lado de la línea al doctor Gustavo Yolino, médico pediatra infectólogo, matrícula nacional 98.373. Regresó la residencia básica y post básica en el Hospital de Niños Ricardo Guterres. Realizó la formación de infectología en el servicio dirigido por el doctor Eduardo López en el Gutiérrez. Y también la investigación clínica en una empresa privada y asesor en investigación en el ámbito de la salud. ¿Qué tal Gustavo Yolino? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va Gonzalo? ¿Cómo le va doctor? Todo bien, todo bien. ¿Cómo te va? Yo soy el doctor Bontuich, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Doctor, lo llamamos por el tema que estamos viviendo con este tema de la pandemia. La verdad es que nos llama mucho la atención la permisividad que se le da a las marchas, al movimiento de gente. ¿Nos podrías más o menos informar el peligro que esto significa, por favor? Claro, bueno, sí. Todo lo que implica la aglomeración de personas, como ya es de dominio público y conocimiento científico, además, es un factor de riesgo para que se propague la transmisión comunitaria del virus. Eso está comprobado en los países, digamos, que no respetaron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación a lo que era la obligación del aislamiento obligatorio que deberían haber decretado casi todos los países del mundo, digamos, ¿no? Como México, Brasil o los Estados Unidos, donde, digamos, el mejor ejemplo es Estados Unidos, donde cada estado incluso adoptó políticas, digamos, particulares en relación a lo que era la obligación de mantener la distancia social y el aislamiento preventivo. Y, bueno, es el claro ejemplo de que en este país donde se ha permitido la aglomeración de personas, digamos, en casi todos los estados, ejemplo, digamos, en Nueva York, cuando fue la gran, digamos, el gran brote hace unos meses atrás, hicieron una cuarentena estricta nada más que por tres semanas. Exceptuando ese caso, casi en todos los estados se permitieron aglomeraciones y, bueno, el resultado está a la vista que hoy, digamos, es el responsable de más del 54% de las muertes a nivel mundial, digamos. O sea, es el país que con mayor mortandad, seguido por Brasil y seguido por México, que son otros dos países que también no acataron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Más que nada, si bien los ministerios de salud de todos estos países, digamos, estuvieron de acuerdo y en línea con la OMS, las políticas, digamos, de estado no convalidaron, digamos, lo que solicitó incluso los ministerios de salud. Incluso, bueno, el mejor ejemplo es Brasil, donde fueron desplazados tres ministros de salud por el presidente. Aquí yo lo que creo que se está intentando, de alguna manera, llevar a cabo lo mismo que la ideología, la misma ideología de Bolsonaro, por ejemplo, por parte, digamos, de algunos dirigentes de la oposición, incentivando a que está todo bien, que se pueden permitir aglomeraciones, que se pueden permitir reuniones sociales de muchas personas, de abrir bares, restaurantes en forma, digamos, desmedidas, sin mantener los protocolos que, de alguna manera, se están cumpliendo en algunos países, digamos, donde comenzaron la apertura controlada, pero porque bajaron los casos en una frecuencia importante. Acá todavía no van a mover. Si bien los casos se están manteniendo en un ritmo que aumentan, no hay una evidencia tampoco muy, una evidencia científica de que los casos estén, digamos, que nos permitan abrir masivamente todo. Sí, hay una estabilidad. Si en las últimas semanas se observa una estabilidad, pero una estabilidad en la cual los casos suben y bajan. O sea, estamos como en un corredor endémico, lo que se conoce como corredor endémico, en el cual los casos, digamos, se mantienen subiendo dentro de una franja. Pero eso no nos permite, desde el punto de vista científico, hacer aperturas masivas y descontroladas, organizar mucho menos reuniones o algo que impliquen aglomeraciones, como las marchas, las que se convocan por redes sociales, ¿no? Digamos que sería bastante imprudente uno decir que, digamos, que está todo bien y que se pueden permitir este tipo de marchas en el contexto actual, ¿no? Mejor ejemplo, digamos, es Brasil en relación a esto, donde incluso el presidente Bolsonaro incita a reuniones. Y convoca a que cuando él se presenta en algún evento, convoca a que la gente vaya, asista, incluso en lugares cerrados. Eso ya se estuvo viendo, desoyendo cualquier recomendación de su propio Ministerio de Salud. Donde, bueno, actualmente no está ni siquiera manejado eso por profesionales de la salud, porque ya se desplazaron, hay tres ministros. Entonces, mejor ejemplo, digamos, de la imprudencia y, bueno, qué sé yo, es lo que, digamos, se está propiciando acá en el... Se está intentando propiciar la parte de la oposición, creo, en el país. Doctor, te pregunta, ¿es real esto que dicen el virus se está debilitando? Sí. ¿Es real? No, esto de que el virus no se está debilitando, lo que está sucediendo, que como ya hubo muchísimos casos en el mundo, tenemos 24 millones de infectados, se está produciendo cierta inmunidad de rebaño, o sea que las propias personas que ya están inmunizadas no contagian a otros. Eso es lo que está sucediendo. Si yo ya tengo, en un país, vamos a decir que tiene 100 habitantes, ponemos un ejemplo claro, pero ya tengo contagiado, qué sé yo, al 10% de esos 100 habitantes, o sea 10, esas personas que ya están inmunizadas no van a seguir contagiando, pero te voy a tener 90 personas que pueden contagiarse y transmitir. O sea, lo que está sucediendo es que los casos bajan o se mantienen en una meseta, más bien se mantienen actualmente en una meseta porque se genera esta inmunidad de rebaño. O sea, las personas que están infectadas ya no contagian porque algo... Si bien está todavía en estudio el tema de la reinfección, ¿no? Ese es otro tema. La reinfección es muy baja, un 10%, 6 a 10%, pero existe, eso todavía se está estudiando. Así que no es que el virus se debilita, sino que cada vez hay más personas infectadas que, bueno, que generan esta cierta inmunidad de rebaño. Es lógico pensar que en un par de años, si no hubiera todavía vacuna, en algún momento, por supuesto, se va a reducir la transmisión comunitaria, pero por la propia inmunidad de rebaño de las personas. Pero eso no es un contexto, digamos, actuado. O sea, son todos argumentos que se utilizan para, de alguna manera, minimizar o, digamos, ni siquiera acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o de la OPS en relación a lo que es evitar la transmisión comunitaria del virus. Pero bueno, esos son argumentos que se están utilizando. Pero no es que el virus se debilita, sino esto de que se genera más inmunidad de rebaño, entonces hay menos gente con capacidad de infectar porque ya fue infectada. Pero todavía nos faltaría un largo trecho para decir que, digamos, que, o sea, si tenemos 24 millones de infectados, no todas, eso implica que estará participado en todo el mundo. O sea, no todo Estados Unidos está infectado, no toda España está infectada, no toda Italia está infectada. Cada país tiene más o menos un 15, 10, 12, 15 por ciento de su población infectada. Doctor, para... Si se ven más infectados, contagian menos, sí. ¿Para cuándo estima usted que estarían las vacunas, más o menos? No, las vacunas, hay, digamos, más o menos unas 23 vacunas que, digamos, se están testeando en todo el mundo. Hay cinco que están muy avanzadas y, bueno, la que se va a producir acá en la Argentina, que es la del laboratorio AstraZeneca, que firmó el convenio Commerzáez en el laboratorio local, que la va a producir y después la va a distribuir México. Es la vacuna, digamos, favorita por todos a nivel mundial, porque es la única vacuna que no inyecta en el ser humano material genético, ARN mensajero. Esta vacuna está hecha modificando genéticamente el virus que genera el resfrío común en el chimpancé. A ese virus lo hicieron menos virulento y le introdujeron la proteína de la espiga del SARS-CoV-2, del COVID, para que cuando nos la inoculen, la vacuna genere inmunidad. O sea, nos fabricamos anticuerpos y fabricamos células memoria, más o menos dentro de un periodo de 18 días. Eso que se conoce. Esta vacuna es efectiva, pero todavía no se ha probado la efectividad. ¿Qué quiere decir? No se sabe, de las mil personas que participaron en la etapa 2 en Inglaterra, que es la vacuna de Oxford, que no se sabe todavía si la vacuna va a poder evitar la infección o la reinfección. Se está siguiendo eso, pero todavía no hay datos de efectividad. Hay datos de eficacia. O sea, la vacuna produce inmunidad, produce defensas y produce memoria y inmunología, que nos puede durar un mes, dos meses, tres meses, es variable eso. Pero todavía no hay resultados evidentes todavía de que prevenga la infección en la población en general. Eso es la efectividad de la vacuna y eso dura un tiempo. Eso resulta que tendremos el año que viene. Yo estimo que acá en el país, más o menos en el primer trimestre del año que viene, ya se debería estar administrando vacuna. Incluso en Europa y en Estados Unidos, estimo que a fin de año ya van a comenzar a utilizar la vacuna en los grupos de riesgo, ¿no? En los grupos de riesgo y médicos, enfermeras, personas de salud. Decime, Gustavo, nosotros somos gente que obviamente nos instruimos, pero hay un cierto, digamos, ¿cómo luchamos contra ese pensamiento conspiranoico que te dice no, con la vacuna me van a meter un microchip y esto? Claro, los antivacuos, no, no existe eso. Claro, pero realmente, realmente, permitir hoy una marcha donde amplifiquen estos discursos, estos discursos, digamos, antivacunas. Antivacuna, un discurso antivacuna terraplanista, digamos, totalmente contrario y reñido con conocimiento científico. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. O sea, muchos de estos argumentos se basan en algunas sociedades de inmunología, están en Europa y en Estados Unidos, que hacen política un poco también con respecto a esto, ¿no? Porque no les interesa tampoco que exista la vacuna. Como las vacunas son todas con material genético, lo que argumentan ellos es que pudiera modificar, al incorporarse a nuestras células, pudiera modificar el material genético del organismo y de esa manera modificar la expresión de los genes y traernos más adelante enfermedades neurodegenerativas, autoinmunes o de otras características. Todo eso es incorrecto porque la vacuna ya fue testeada en estudios, digamos, en neurones, en animales y no ha demostrado que genere ese tipo de patologías. O sea, además, sería una locura estar probando una vacuna por sentido común en seres humanos sin haber hecho estudios de toxicidad aguda y toxicidad repetidas y otros más que no hace falta detallar en los animales para ver si genera. Eso ya se hizo con esta vacuna y además se estuvo haciendo con otras vacunas parecidas para el que se estaban diseñando, pero, por supuesto, no se hicieron con la velocidad con la que se está haciendo esto cuando fue la epidemia del SARS-CoV-1 en el 2002, 2009, claro, y con el MERS en el 2015. Lo que pasa es que todos esos procesos, como llevan muchos años, se hicieron más lentes. Además, afectaban menos población. Ahora, con el tema del COVID, la vacuna, digamos, hay más o menos unas 140 vacunas en el mundo y ya hay 23 vacunas testeándose en seres humanos. O sea, que no, todas estas vacunas pasaron. Tienen todo el material genético, pero no, no. Es una locura decir eso de que hay que haber un chip genético o que nos va a modificar el ADN o nos van a mutar a través de la vacuna. O sea, no, no. Es un libro de Julio Verne, eso. Una pregunta. Pero bueno, lo que pasa es que hay sociedades científicas que lo dicen, que no son de mucho prestigio, digamos, o reconocidas, ¿no? El famoso tema del dióxido de cloro y la hidrocloroxina. Sí, la hidroxicloroquina. Y hidroxicloroquina. No, todo eso ya se ha demostrado que no tiene ninguna eficacia. La hidroxicloroquina se testeó en un estudio a mucha escala, gran escala, de más de 1.300 pacientes a nivel mundial, que es el estudio Recovery. Y se demostró que provocó más mortalidad que, digamos, en los pacientes internados en UTI, donde se aplicó, que, digamos, beneficios. O sea, que aumenta la mortalidad por riesgo cardiovascular. Provoca arritmia, muerte. Así que no sirve, ya se ha cedido de baja en casi todos los protocolos en el mundo. Y el dióxido de cloro es una sustancia tóxica que no tiene ninguna cabida lógica para ser utilizada, digamos, en ningún aval científico, digamos, que haya demostrado que es epicanico o efectivo. O sea, no es tóxico y puede provocar problemas renales y problemas hepáticos en las personas, digamos, que se automedican. Claro. O sea, no está registrado en ningún país como producto, digamos, no tiene registro sanitario como producto medicinal. Claro. Tiene otros usos, pero no es producto medicinal aprobado. Lo del... Dióxido de cloro. Lo del dióxido de cloro, creo, que salió después de un discurso de este hombre, que es presidente de Estados Unidos, donde creo que tenía que tomar... Claro, claro, sí, como también avaló, sí, 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 también avaló la hidroxicloroquina en su momento. Pero esos son lobbies que hace también la Casa Blanca, digamos, a favor de los productores de este tipo de sustancias, porque no vamos a negar que, digamos, la hidroxicloroquina vendió en seis meses lo que no había vendido en diez años a nivel mundial. Claro, claro. Entonces, digamos, es un lobby que se le hace, ¿no? Entiendo que no debe ser gratuito tampoco el lobby que ha hecho la Casa Blanca, también para los productores del dióxido de cloro, que tiene su uso industrial. Claro, sí, sí, sí. Uso sanitario. Sí, bueno, por eso han vendido muchísimo. Ahora, hay mucha venta ilegal en África, por ejemplo, y en América Latina, más en Centroamérica de este producto, hasta donde yo tengo conocimiento, hay muchísima venta ilegal. Acá también lo hay en Sudamérica, pero es más en Centroamérica. Se está utilizando mucho en Costa Rica, por ejemplo, en México. En Perú, en Perú se está... En Perú también, sí, 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 y hubo una alerta en Ecuador. Sí, sí, en Ecuador, también en Ecuador hubo alerta. Eso sí, pero no está registrado, ¿eh? No está, digamos, aprobado. Sí, 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 aprobado por protocolo, ¿no? Doctor, ¿son recomendables las políticas respecto a los chicos que no vuelvan al colegio? ¿Es acertada la decisión del Ministro de Educación? Hoy por hoy, digamos, en el manejo que tenemos de la transmisión comunitaria que hay en lo que es el AMBA, yo creo que esa política, digamos, es la correcta, porque si uno empieza a aglomerar chicos con la transmisión comunitaria que tenemos hoy, el nivel que tenemos, es un riesgo de que esos chicos se contagien entre sí, y si bien van a ser asintomáticos, van a generar mayor transmisión a los adultos, jóvenes, incluso que son sus padres, y a su vez ellos los pueden trasladar a los abuelos, ya que estamos permitiendo también reuniones, ¿no? Con lo cual es un factor de riesgo para aumentar la morbi-mortalidad y la transmisión comunitaria. Hoy por hoy, quizás en, no sé, en dos meses, tres meses, cuando ya, digamos, la transmisión comunitaria se reduzca a un número más aceptable, ahí se puede hablar de eso, pero me parece que insistir en un tema de abrir las clases así, para los chicos que tienen poca conectividad, me parece que, no sé, hoy por hoy no. Nos queda, vio, los tiempos son medios tiránicos, pero me queda una pregunta, una pregunta que la pregunta vio cuando uno se está por recibir y se, o está por terminar, pregunta de examen. La pandemia en contexto de encierro, en el contexto de los privados de libertad, me parece un tema que debemos tratarlo, es un tema tabú que debemos tratarlo, porque obviamente nosotros nos encontramos haciendo un trabajo respecto de esto. Queremos saber su opinión respecto de la pandemia en los contextos de encierro. Claro, claro. En, digamos, en relación, digamos, a las características, lo que está demostrado, ¿no?, es que, digamos, en las comunidades cerradas se genera un incremento, digamos, de la transmisión del virus por la naturaleza propia de la patogenia viral. Este es el caso, ¿no? También lo mismo pasa en geriátricos, lo mismo pasa en escuelas, es el mismo ejemplo. Entonces, sí, la institución, no, lo que recomienda la Organización Mundial de las Cero es que si la institución no garantiza las condiciones adecuadas por protocolo para que, digamos, tanto el personal que atiende como los, digamos, los carcelarios, digamos, puedan cumplir con las normas, y bueno, habría que adoptar medidas, digamos... ¿Medidas alternativas? Este es el más claro, este es el más alternativo. Exacto, exacto, exacto. Pues, por ejemplo, es el clásico ejemplo de comunidades cerradas. Vale para escuelas, vale para geriátricos, vale para centros también de salud, claro, incluso centros privados de salud, que también es lo mismo. Si no se pueden cumplir las normas, bueno, por supuesto un centro de salud puede incluso ser clausurado. En el caso de las unidades también es lo mismo, o sea, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que no se cumpla o se haga oído sordo de eso, o se haga lobby para que, digamos, se tomen otras medidas. Pero bueno, en donde no se tomaron las medidas, en Brasil, por ejemplo, hay muchísimo, tengo información de que hay muchísimo contagio en las unidades, ya se acarcelaba, es decir, lo mismo en los geriátricos, donde no se tomó prácticamente, si se detectaba un caso, se mandaba solamente al caso a su casa, o a otra institución, pero no se clausuraba el geriátrico, solamente se desinfectaba el área, o sea, cuestiones que van totalmente contrarias a lo que recomienda la OMS. Así que bueno. Doctor Gustavo Llerino, le agradecemos enormemente la participación en el programa. Un abrazo muy grande. Bueno, bueno. Le agradecemos mucho, doctores, la verdad. Bueno, bueno, muchas gracias. Muy buenas. Gracias. Gracias. Gracias.